Producción Eschove Ábalos presenta Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Su Espíritu está aquí Se siente su presencia entre nosotros Él es Él es quien nos alienta y santifica hoy Se siente su Espíritu de amor Créalo, dígalo Dios está aquí Bendito y alabado seas Jesús Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Créalo, dígalo Jesús está aquí Bendito y alabado seas Jesús Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto Tan cierto como en la mañana se levanta Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Sí Señor 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 Creo firmemente que estás aquí Quiero pedirles a todos que dirijan su mirada hacia Jesús Sacramentado Dirijan sus ojos hacia Jesús No es un pedazo de pan Es el Señor con su cuerpo Con su sangre Con su humanidad y su divinidad El Señor ha salido del templo y del sagrario Y ha venido a este lugar ¿Te das cuenta? Está delante de Jesús Está delante de aquel que hizo tantos milagros Está delante de aquel que sanó El corazón de Pedro Los discípulos de Emaús Y el miedo de los apóstoles Aquí está quien resucitó a Lázaro Aquí está quien levantó A la hija del jefe de la sinagoga De Jairo Aquí está quien sanó a la hemorroiza Y esta tarde si crees Verás la gloria de Dios Bendito sea Cantamos Dios Que está aquí Vamos dígalo Dios está aquí Tan cierto Tan cierto Como el aire que respiro Tan cierto Tan cierto Como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto Que cuando oleando Él me puede oír Jesús Dilo Jesús Jesús Está aquí Aquí Bendito Sopla Espíritu Santo Se siente su presencia Entre nosotros 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 Él es Él es quien nos alienta Y santifica Y santifica Hoy Se siente Se siente Su espíritu De amor Vamos Créelo Créelo Dios está Aquí Es el Señor Y está vivo Tan cierto Como el aire que respiro Tan cierto Tan cierto Como en la mañana Se levanta Se levanta El sol Gloria a Dios Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Señor Hoy que estamos Delante de ti Hermanos y hermanas No estamos Delante de una reliquia No estás Delante de algo Sino de alguien Aquí está El Señor vivo Aquí está Quien tiene poder Y autoridad Aquí está Jesús El único Que puede sanar Tu corazón El único Que puede Cicatrizarlo Ahí nadie Puede llegar Ningún médico Ningún psicólogo Solamente el Señor Y si tú Se lo permites Vamos a abrir Nuestros labios Y adorar a Jesús Bendito sea Señor Este canto es sencillo Dice Quiero postrarme Hoy ante ti Hoy ante ti Para entregarte Para entregarte Mi corazón Mi corazón Yo tengo Yo tengo poco Poco que dar Poco que dar Tú eres Tú eres el grande Yo pobre soy Yo pobre soy Dice Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo mi corazón Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Señor Ahora que estamos Frente a frente Tú y yo Vamos Dígalo con nosotros Quiero Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo mi corazón Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Ahora que estamos Frente a frente Tú y yo Alaba al Rey Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo mi corazón Santo eres Jesús Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Ahora que estamos Sí Señor Frente a frente Tú y yo Hermanos y hermanas No estás delante De una reliquia No estás delante De una imagen Estás delante De Jesús vivo El mismo ayer Hoy y siempre Es el Señor Quiero adorarte Y aquí está el médico De médicos Primero quiere sanar Tu corazón Cicatrizarlo Poner su mano Llagada ahí Donde te han herido Lastimado Y ofendido Aquí está el Señor Aquí está el Señor Porque esta tarde Quiere que seas libre Bendito y alabado seas Jesús dice Eres mi amigo Eres mi Dios Dilo Eres mi Dios Háblale al Señor Vengo a contarte Cómo estoy Cómo estoy En tu presencia En tu presencia Quiero Quiero estar No creo que exista No creo que exista Sitio mejor Sitio mejor Adoremos a Jesús Dice Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo Mi corazón Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Señor Ahora que estamos Frente a frente Tú y yo Adora a Jesús Quiero Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo Mi corazón Quiero adorarte 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 Ahora que estamos Quiero adorarte Señor Gloria a ti Gloria a ti Jesús Frente a frente Tú y yo Y aquellos Señor Que te alaban Y te adoran Eternamente Hermanos y hermanas No desaprovechemos Este momento El enemigo Tratará de distraerte Porque el enemigo Entra a estos lugares A veces Está tan cerca El enemigo Que nos tienta Que nos toca Esta tarde Vamos a invocar El poder De los ángeles Y arcángeles San Miguel Arcángel Con tus alas Cúbrenos Y con tu espada Defiéndenos Alabado seas Jesús Bendito seas Mi Señor Abrimos labios Y corazón E invocamos El poder De los ángeles Dice Se oye Un ruido A nuestro Alrededor Los ángeles Llegando Para Recibir Nuestras oraciones Nuestras oraciones Y llevarlas A Dios Si tú El corazón Abres Y empiezas A alabar Y sigues Y sigues Y sigues Orando Así Vas a Lutar Los ángeles Los ángeles Suben Y te llevan Y te llevan A Dios Todos Hay ángeles Hay ángeles Volando En este lugar En medio En medio del incienso Encima Del altar Subiendo Subiendo Y bajando En todas Direcciones No sé No sé No sé Si la iglesia Subió O el cielo O el cielo Bajó Solo sé Solo sé Que está lleno De ángeles De Dios Porque Porque el propio Dios Está aquí Cuando los ángeles pasan Cuando los ángeles pasan Nuestra iglesia Se alegra Ella canta Ella canta Ella llora Ella ríe Y congrega Apaga Apaga El infierno Y disipa El mal El mal Vengan ángeles Siente El viento De las alas Ahora Confía Confía Hermano Que ha llegado La hora Esa bendición Esa bendición Se derrama Ya Todos Hay Ángeles Volando En este lugar En medio Del incienso Encima Del altar Subiendo Y bajando En todas Direcciones No sé No sé No sé Si la iglesia Subió O el cielo Bajó Solo sé Solo sé Que está lleno De ángeles Este Dios Porque 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 el propio Dios Está Aquí Levanta Levanta tu mirada Y salmodia Suelta tu lengua Y alaba al Señor Que toda lengua Proclame que Jesús Es el Señor Suelta tu lengua Y alábalo Eres Eres santo Y alabamos Y te bendecimos Señor de señores Rey de reyes Levanta tu mirada San Moria Señor de señores Rey de reyes Santo Abre tus ojos Levanta esa mirada Al Rey de reyes Y junto al coro De los ángeles Démosle un fuerte aplauso A Cristo que vive Santo Dios bendito Dios de poder Dios de majestad Adora al Señor Tu Dios Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Con todo tu corazón Alábale Adora al Rey Príncipe de paz Gobernador Él es el Rey Es el Dios de poder Que alabarán Señor Todos los reyes De la tierra Todos los pueblos Proclaman Tu grandeza Como María Hoy vamos a unirnos Al coro De los ángeles Cantando todos Hay ángeles Volando En este lugar En medio En medio En medio Del incienso Encima Del altar Dilo y créelo Subiendo y bajando En todas Direcciones Direcciones No sé No sé Si la iglesia subió O el cielo O el cielo Bajó Solo sé Solo sé Que está lleno De ángeles De Dios Porque Porque el propio Dios Está aquí Está aquí Hay ángeles Hay ángeles Dilo Ángeles Volando En este lugar En medio En medio Del incienso Encima Del altar Subiendo Subiendo Y bajando En todas Direcciones No sé No sé Si la iglesia Subió O el cielo Bajó Solo sé Solo sé Que está lleno De ángeles De Dios Gloria a ti Mi Jesús Porque el propio Dios Está aquí No sé No sé No sé Si la iglesia O el cielo Todo sé Pero